La oposición en Nicaragua denunció recientemente que el régimen de Daniel Ortega estaría a punto de emprender una maniobra para perpetuarse en el poder sin la necesidad de elecciones. El líder sandinista buscaría las herramientas para una reforma constitucional que le permitiría eludir los próximos comicios. Todo comenzó el pasado jueves cuando la oficialista junta directiva de la Asamblea Nacional activó un proceso de reformas parciales a la Carta Magna para incluir cuatro nuevos héroes nacionales. La oposición considera que este sería un pretexto para que en las próximas semanas el régimen busque reformas para evitar los comicios de 2021. Actualmente Ortega ostenta la mayoría en el Parlamento que podría aprobar cualquiera de las reformas constitucionales que el régimen proponga. Nos acompaña José Antonio Perlaza, es analista político, bienvenido, muy buena tarde, él está en Managua a esta hora. Muy buenas tardes, estoy a la orden. Primero quisiera conocer un poco sobre este temor que existe, estos rumores de una reforma que al parecer es para declarar cuatro héroes nacionales, pero podría terminar convirtiéndose en la perpetuidad en el poder del señor Ortega. Cuéntenos. Lo que sucede es lo siguiente, hubo un, digamos, se introdujo un proyecto casi de emergencia para establecer una reforma constitucional que permita en el preámbulo de la constitución introducir supuestamente cuatro héroes nacionales más de los que ya existen. ¿Cuál es el problema? La mayoría de las personas que están dedicadas a estos temas políticos, constitucionales, creemos que el país tiene problemas urgentes, principalmente después de la crisis del 18 de abril del año pasado, para estar con frivolidades de este tipo, no, de incluir más héroes en el preámbulo de la constitución. Conociendo cómo es el régimen, sabiendo que es difícil para ellos aceptar de ir a una elección, dado que las encuestas privadas que han hecho les dan posiblemente una derrota contundente. Entonces, existe la sospecha de si ellos puedan estar intentando hacer una reforma constitucional que permita cambiar el sistema político de Nicaragua. Algunos hablan de un sistema parlamentario, como se había intentado, o por lo menos Ortega lo había propuesto en los años 90 y a inicios del 2000. ¿Ustedes creen que si en Nicaragua no hay independencia de poderes, el tribunal electoral está manipulado, aún así el presidente Ortega tiene temor de perder una próxima elección? Claro que sí, porque la derrota sería contundente. Además, muy posiblemente la mayoría de las fuerzas políticas no irían a una elección en esas condiciones, y por lo tanto, el acuerdo que había sostenido con la OEA en el 2017 no se podría desarrollar el proceso de negociación de las reformas electorales. A ver, el régimen está acorralado, sabe que a nivel electoral tiene serias dificultades, pero no podríamos decir que eso es lo que va a suceder, pero realmente despierta mucha suficacia ver de manera tan apresurada, en un momento de dificultades políticas grandísimas, el país va a retroceder casi 5.8 puntos en el PIB. ¿Qué significa? Que es un país que va en franco deterioro, a pesar que dos años antes Nicaragua era uno de los países que más crecía en América Latina, pero desde la rebelión del 18 de abril del año pasado, el país está estancado y definitivamente genera mucha suspicacia ver, digamos, esa propuesta de reforma constitucional donde podrían hacer casi cualquier cosa. Definitivamente cualquier cosa que haya en el régimen sin tomar en cuenta a la oposición va a tener muy poca credibilidad y cero legitimidad. Le pregunto por lo que sucedió en Bolivia, donde el presidente Evo Morales va a unos comicios creyendo que no corre ningún riesgo y termina por supuesto con un resultado cuestionado que lo da ganador, pero finalmente la calle vuelve a estallar, él termina renunciando y un gobierno interino se ha instaurado. ¿Este es el riesgo que no quieren correr los andinistas? Definitivamente el régimen no quiere, no quiere elecciones, ¿verdad? Ha hecho propuestas, se ha sabido que en Europa ellos han viajado y han hecho propuestas de hacer una reforma, una asamblea constituyente que ordene el país, que le permita orden a llegar hasta el 2024. Definitivamente a nivel privado siempre han hecho algunas propuestas, ¿verdad? ¿Dónde evitan tener elecciones en el 2021? Definitivamente el año pasado se le pidió a Ortega que se adelantaran las elecciones para este año o a inicio del próximo. Definitivamente él no ha querido hacer ningún tipo de reforma que permita el adelanto de elecciones y se ciñe constantemente a decir que eso es inconstitucional, que eso es, digamos, irrespetar los mandatos de la Constitución. No, definitivamente Ortega nunca ha respetado la Constitución. Por eso nos parece banal una propuesta de introducir a cuatro héroes en el preámbulo de la Constitución, tomando en cuenta que incluso no son héroes recientes ni contemporáneos. Estamos hablando de dos indígenas y próceres de la independencia, por lo tanto, despierta muchísimas suspecacias. El régimen no quiere ni reformas constitucionales, no quiere tampoco que sea supervisado por la OEA ni ningún organismo internacional, no solo de derechos humanos, sino de observación electoral. Definitivamente parece que tiene la intención de querer hacer unas elecciones donde él controle todas las variables y así poder, digamos, enfrentar este desafío que es grande para él. Pero parece que ha llegado a la conclusión, parece, porque los cambios de Ortega siempre son al último momento, de que hay una decisión tomada de que no quiere enfrentar elecciones en el año 2021. ¿Qué ha pasado, señor Peraza, con las manifestaciones callejeras, con ese estallido social que vimos en Nicaragua, que terminó, por supuesto, en muertos, en represión, en presos políticos? ¿Cómo está hoy Nicaragua? Definitivamente en Nicaragua hay mucho miedo en la población. Las manifestaciones espontáneas fueron reprimidas de manera extremadamente violenta. Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, hay 328 muertos confirmados. Sin embargo, algunos organismos de derechos humanos de Nicaragua hablan de más de 500 personas asesinadas. Independientemente de cuál sea el número, hubo una represión muy violenta, que había venido bajando un poco, pero ahora con los hechos de Bolivia y con la reactivación, de alguna manera, de la protesta popular, aunque no hay grandes manifestaciones, pero sí localizada en pequeños focos de resistencia que prácticamente se han cuadriplicado, quintuplicado en las últimas, yo diría, tres semanas. Eso ha puesto muy nervioso al régimen que ha empezado a volver a detener no solo a los opositores que habían sido excartelados, sino a nuevas personas. La asociación de madres que ve por los presos políticos está hablando que en Nicaragua hay nuevamente alrededor de casi 160 presos políticos y el número sigue aumentando. ¿Cree usted que si Ortega destapa esta carta de una reforma constitucional que le permita eliminar las elecciones o incluso cambiar el sistema político se va a volver a levantar la gente en la calle? No podría decir, asegurar cuál va a ser la reacción, pero definitivamente que la gente eso no lo va a aceptar, porque Nicaragua es un pueblo que ha luchado durante años por su democracia. Posiblemente va a imponer el terror para querer implementar esos cambios, pero en algún foco de resistencia tendrá que haber. Prácticamente Nicaragua, por lo menos sus principales ciudades, son ciudades que son patrulladas durante las 24 horas para evitar la resistencia y sin embargo no ha podido ser silenciada. Los medios de comunicación prácticamente ellos controlan casi todos los medios, los medios independientes son muy pocos, pero definitivamente usando las nuevas tecnologías, las redes sociales, se sigue difundiendo la noticia y la gente está muy enterada de lo que sucede. Creo que le va a ser muy difícil en las condiciones actuales y de aislamiento total que sufre el régimen poder imponer este tipo de cosas. Hoy el secretario Pompeo, secretario de Estado de los Estados Unidos, dijo que se iban a implementar, digamos, nuevas sanciones para personas allegadas al régimen. Posiblemente eso lo estaremos viendo en las próximas semanas. Y en cuanto a la comunidad internacional, ya que usted lo está mencionando, las denuncias han sido montones, el sistema del continente conoce lo que está pasando en Nicaragua. ¿Cree usted que hace falta también más presión? Ya se ha pronunciado la OEA, la CIDH, o por más que vengan estos pronunciamientos, difícilmente vaya a haber un cambio en Nicaragua. Bueno, pronunciamientos han habido decenas. Parlamento Europeo, Canadá, Estados Unidos, Costa Rica, Brasil y la Argentina, etcétera, etcétera. Y lo único que le ha afectado al régimen son las sanciones individuales, en unos casos a personas muy vinculadas al régimen político, entre ellos la esposa de Ortega y su hijo mayor. Que eso es importante, ¿verdad? Esas sanciones. Hay amenazas de que en los próximos días van a haber sanciones más duras, porque el secretario Pompeo, como lo dijo, las acaba de anunciar el día de ayer, o hoy en la mañana, no recuerdo bien. Y también la Unión Europea tiene, digamos, una cantidad de sanciones que no sabemos cuáles van a ser, pero que van a aplicarse. Ya está prácticamente definido toda la estructura legal para poderlas aplicar. Hasta el momento no se han visto cambios, como ha habido radicalización cada vez que hay más sanciones. Adquieren un vocabulario más violento y más agresivo, pero al final de cuentas parece que van a ser necesarias para crear las condiciones de que el régimen quiera dialogar y pasar a un proceso de diálogo para ponernos de acuerdo, no solo en las reformas electorales, sino en qué tipo de elecciones se van a tener y cuándo. Estaremos vigilantes a lo que ocurra allí en Nicaragua, señor José Antonio Peraza, analista político. Gracias por habernos acompañado aquí en la tarde. Muchas gracias y estoy a la orden. Buenas tardes. Buenas tardes.